Muy buenas, bienvenidos a Stranded Talent Down, bienvenidos al máximo nivel, al nivel locura y antes de comenzar quería daros las gracias a todos vosotros por suscribiros al canal, la verdad que ayuda un montón y nada vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a hacer cambios aquí brutales porque viene el frío y lo que quiero es acabar el techo, entonces lo que vamos a hacer es darle a todos, ahora mismo la prioridad de construir, a ver a ti no, pero a ti si, tu vas a construir Rilek vas a construir, tu también vas a construir, vais a construir vosotros dos, vale, Polly me vas a ir a extraer, no, extraer va Evelyn, pero Evelyn, vale si, extraer va Evelyn y que más, que más, voy a poner, vamos a poner radiadores, radiadores por aquí, aquí, vale, en el último capítulo dejemos esto a medio a construir, vale, entonces vamos a dejarlo, sobre todo los calefactores estos, no sé si van a llegar para todos, pero por lo menos tener los calefactores, otra cosa que quiero hacer es mover esto provisionalmente, aquí vamos a meter esto aquí, no nos deja y mira que está abierto, no en exteriores, vale, no nos deja, esto es lo primero, o sea, lo primero va a ser eso, vamos a darle velocidad, también me habéis dejado los comentarios de que investigase Express Banca, ahí está, también vamos a investigar los techos solares, vale, vamos a poner un molino también, molino en electricidad, vamos a poner un par de molinos, de estos aquí, uno aquí y otro aquí, de momento, dos molinos, vale, molino ha muerto, molino ha muerto, vale, primera muerte, primera muerte por frío, vamos a enterrarla por aquí, ahí está, primera muerte por frío gente, ahora puede haber una crisis de depresión y tal, puede ser un problema, vamos a dar órdenes para, para picar, eh, piedra, que en principio, joder, es que la más cercana, tío, manda huevos, es que no, la más cercana va a ser esta, extraer por aquí, extraer por aquí, no puedo hacer otra cosa, Rile, ¿qué le pasa? Rile, vamos a ver, Rile, ¿qué te pasa? Muerte de Holly, lo sé, uff, sin dormir, porque es más divertida que hacer, soy interrumpido, vale, también vamos a empezar a trasladar cosas, vamos a trasladar todo lo que podamos dentro, ya que el frío que hace tanto dentro como fuera, mejor dentro, porque prácticamente, hipotermia mortal de Raven, vale, ahora ya tenemos otra hipotermia de Raven, Raven, ¿dónde estás? Raven, ¿dónde estás? Vente, vente, vale, estás ahí, vale, está ahí calentándose, ¿qué más? La cocina también la vamos a mover, vamos a poner aquí, las camas, las camas también las moveremos, mientras tanto, mientras tanto, la mesa también las vamos a poner aquí, vamos a ir moviendo todo esto, las sillas, todo, todo, todo que podamos trasladar mejor, porque si no, ya viene el invierno, ya está en invierno aquí gente, ahora sí que ya, y esto que no termina, ¿no? No termina, no termina, pues necesitamos esa piedra, ese pica de piedra, como sea, y quien picaba, por cierto, que ahora sí que lo tenemos que ver, a ver, la lata, extraer, vale, extraer y construir, vale, están construyendo a toda leche, el fuego se ha acabado, a ver si lo enxegan, no podéis enxegar, vale, Raven estará ahí en el calefactor, esto lo vamos a enxegar también, a ver que lo enxegar, viene un ataque, no, 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 mantener, deja, espérate, vamos, vamos a parar la investigación, vamos a dejarla, espérate, joder, viene el ataque gente, madre mía, no nos dejan respirar, no nos dejan respirar gente, y ahora claro, después de este ataque, vamos a tener frío, vamos a tener de todo, venga, vamos a la velocidad, por donde vienen, por el lado este aquí, bueno, como va el techo, vale, están terminándolo ya, pero queda muy poca piedra, menos mal que no ha pillado nadie picando por ahí, empiezan a llegar, por favor, no vayáis para allá, que se han desvía para matar a un animal, venga, vamos, venga, matad a todo lo que podáis rápido, para que podáis hacer vuestras cositas, venga, viene la mantis madurilla, está oscuro, fallamos mucho, venga, 5, 4, están todos aquí, vale, venga, todos fuera, dejad de reclutar, largados de aquí, venga, resfriado común, resfriado común, venga, tenemos que terminar esa casa, vamos a poner bien, no hay comida gente, que coman lo que pueda ahora, ya luego lo arreglaremos, vale, vamos a poner aquí almacenaje, almacenaje de aquí, aquí, y aquí, 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 aquí podemos hacer otro, hasta el calefactor, y por termina de, hostia, pero es que no, no hay nada en llegado, tío, restablecer, ahí está, tío, aquí, por lo menos, pues están a menos 2 gradillos, al lado del fuego, mirad o no, y aquí, aquí están a 0 grados, aquí están mucho mejor, pero aquí están, aquí están mucho más calientes, vale, vamos a trasladar las camas, y de momento las vamos a poner aquí las camas gente, aquí es donde más, donde más calientes van a estar, aquí, todos juntos, de momento, hasta que tengamos, todo esto preparado, que dormáis lo más caliente posible, aquí, vale, de acuerdo, joder, tío, me has quitado la opción de, de mover la cama, venga, y esto, ahí, venga, todo, todo movido, todo, a este banco también, ahí está, y sobre todo la construcción del techo, no quiero que paséis frío, esta trama también, ahí, ahí, el resto, me da igual, como, porque ha quedado hasta así, ah, porque están construyéndolo, vale, mantener vacío, mantener vacío, mantener vacío, espacio insuficiente, no te preocupes, que eso ya, le pongo una estantería, de chatarra, de aquí, de aquí, aquí, y lo arreglamos, como está mi techo, como está mi techo, por favor, vale, ya tenemos el techo, perfecto, bien, 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 por fin, vale, no quiero que estéis aquí para, para nada, o sea, esto todo destruido, y trasladarme todo el material, aquí dentro, venga, están a 9 grados, 13 grados, perfecto, vale, piedra, como vais, hay piedra por ahí, uff, no hay nada, no hay nada aquí, despiezar, tenemos animales aquí, ya, pero es que, de piedra, fija de tú, que lo tiene ya prácticamente, todo picado ya, en zona esta, y aquí, no hay nada, pero nada de nada, venga, ¿qué? Escúchame, reabastecer, tío, reabastecer, importantísimo, importantísimo, esto no puede parar, no puede parar, está calentito, no puede estar esto a 0 grados, vale, y esto, ¿qué le pasa? vale, no hay, no hay acero, ¿no? bien, necesito, la forja, está el horno, el horno, dos, tres, vale, ahí está, entrando todo, esto, lo movemos, vale, y esto, lo registramos, vale, y aquí, siempre, hundir, siempre, venga, esa parra de acero, menos 3 grados, mientras que dentro están a 3 grados, perfecto, están con las paredes, vale, así podremos meter las habitaciones dentro, bien, bien, no hay madera, vamos a talar algo de madera, algo, venga, esa madera, toda afuera, uff, esa lucha con el frío, vale, ahora el tema ya de construcción, eh, tú ya puedes, dejarlo, liarte a fabricar, a fabricar, solo, estás fabricando, si solo estás fabricando, te dejo como construcción, y, hologram, vale, esto lo puedes dejar como segunda, confeccionar, debemos también montar exactamente, la sastrería, fogón, mesa de trabajo, la mesa de soldar, también la vamos a poner aquí, vale, pero, la diana, la diana, es verdad, la diana, la vamos a poner aquí dentro, aquí, vale, amigo, 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 perdí, de la lección en metálica, ahí, ese momentico, ese momentico, ahí está, y así vamos dejando el tema, aquí, cuando estamos, a nueve grados, faltan radiadores, por eso, faltan radiadores, no hemos despojado, ahora tenemos madera, pero piedra, aún nos queda, está muy lejos, tenemos la piedra muy lejos, gente, pero muy lejos, y aquí, aquí hay algo de piedra, muy poca, pero bueno, vale, ¿dónde vienen? ¿de aquí? ¿qué tenemos aquí? no tendremos nada, ¿no? no, en principio, en principio estamos todos dentro, neumonía, tío, neumonía, problemón, vale, contenida, contenida, bien, para, 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 relax, 20, 20 para aquí, menos mal amigo, ya vete para aquí, reclutar, Evelyn, aquí, uff, Evelyn, hologram, y raven, uff, uff, hologram, está, Evelyn, está súper lejos, tío, y le pilla, le pilla, le pilla, tío, menos mal, uff, los ha distraído, uff, justo a tiempo, gente, Evelyn, ponte aquí, y tú, ponte, te dejes poner ahí, uff, están todos muy desperdigados, gente, están todos muy desperdigados, eran 3, 41, escarabajos, vale, los gordos ya están, caos, ese está tocado, madre mía, en la que tenemos aquí, gente, la que tenemos aquí, ya, necesitamos hacer el muro ya, también, ¿eh? ¿qué queda? queda un montón, van por detrás, vale, se giran, vale, lo dicho, gente, la idea es hacer aquí, cerrarlo todo, y que pasen por aquí, ¿vale? y todo esto irá lleno de torretas, e irán cayendo, pero irán cayendo bien, pero hasta que no cerremos todo esto, pues se irán metiendo por todos los lados, es lo malo, ¿vale? pero bueno, hay que tener un poco de paciencia, que lo haremos, vale, ¿qué queda? 8, 7, ¿tú qué haces con esa arma, ¿tú qué haces con esa arma? vale, pues veniros para aquí, eh, uff, veniros para acá, venga, viene, viene este, vale, venga, dejar reclutar, iros para adentro, todos, hay hipotermias, aquí por un tubo, menos 20 grados, gente, a menos 6 grados aquí, a menos 6 grados aquí, por lo menos, vamos a ver si se les pasa, hipotermia mortal, claro, no puede, estar, por debajo de 2, ahí, no, 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 hasta ahí, esto, que hayan puesto aquí, dispositivos sin energía, no me jodas, tío, establecer rápido, esto está ya, menos 16 grados, uuuh, 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 2, 2, mucho frío, gente, mucho frío, uuuh, uuuh, que belín, tío, lo que haces es a menos 20 grados, fuera, gente, veniros pa' aquí anda, veniros pa' aquí, otro, ya van 2, la ola es muy chunga, la ola es jodidísima, es que claro, déjalos aquí, que jodido, tío, menos 14 grados, eh, una puta ola extrema, 2 muertes, hipotermia, ahí está, a iros a comer, ven ahí, trayendo cosas, ¿dónde vas? construyendo pared, otra plaga, construyendo un muro, horno, cuidado, que está muy jodido, amigo, ¿dónde vas? a por ladrillo, y a tomar por culo, joder, con la puta ola, esta tío, nos ha matado, a todos los, casi a todos los personajes, y ahora veremos, a ver cómo, frenamos la plaga, y no podemos, defensa, ni poner, una mísera torreta, todavía, voy a construir los hornos, no, no, ahí está, a comer, ¿dónde vas ahora? Rile? Pues tenéis que apañar ahora, cocina, ¿quién tiene cocina? cocinar tú, cazar, atar a la madre mía, ahora sí que está la cosa, ahí, complicado, extraer, vale, a ver, el mejor para extraer, quién es, Rile, o en 2, pero está muy lejos, espérate, espérate, hundir, hundir, chatarra, nos hace falta aleación, para los radiadores, hundir, hundir, meteros dentro, ahí está, menos 16 grados, estando dentro, gente, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, ¿dónde vas? ¿dónde vas? no, 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 espérate, no, olvídate, y eso irá a tarar, olvídate, ¿qué haces? no, a ver, actividades, extraer, rocas, no, observar, fuera, fuera, investigar, fuera, talar, fuera, talar, fuera, ganadería, ahora afuera, olvídate, ahora lo que me interesa es, construir, fabricar, tendré que fabricar los dos, construir, y extraer, vale, vamos a poner luz, a ver, luz, aquí, 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 esta bombilla, quitar, la ponemos, aquí, vale, 15, ya, pero yo no quería, vale, menos 8 grados aquí dentro, hostias, veniros para aquí, ya, ya, la plaga ahora, tío, una plaga aquí, un ataque por allí, frío, madre mía, madre mía, tío, subete aquí, y venga, ayuda aquí, no, ahora viene la otra plaga, hipotermia mortal, bien, perfecto, algo más, algo más, esto está complicadísimo, gente, está complicadísimo, el maldito duro invierno, atrás por el campamento, oye, dejar de reclutar, iros adentro, y ya, ya se les pasará a tú, me interesaría, vale, es que estando con todos los radiadores, gente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 radiadores, dentro de casa, y ni así, y ni así, y ni así, madre mía, madre mía, tío, vale, vamos a hacer receta, hasta 10, recetas de carne, no, hasta 11, mmm, cereal nada, de momento, fabricar combustible, siempre, mmm, que más, siempre, vale, lanza nada, mmm, dispositivos sin energía, re, dale a esto, restablecer, donde vienes tú amigo, de frío, bueno, ahora estamos a menos 5 grados, no es mucho, para lo que ha estado pasando, ya que la ola ya se ha ido, pero somos dos gente, mmm, vamos a investigar ya las torretas, a ver, por lo menos se está investigando, a ver si podemos investigar las torretas, todavía, 11, defensa, que va, que va, que va, que va, núcleos, núcleos, la sastrería, vamos a darle, a la ropa, se está haciendo de, recuperando, frío severo otra vez, joder, ha pillado, que pillas, 6, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate amigo, establecer, en esto sí que hay, no hay, no hay, condiciones, hundir, y hundir, siempre, ahí está, hipotermia mortal, menos 2 graditos, bueno, joder, tenemos aquí cadáveres todavía, tío, enterrar, vamos a enterrarla al lado de nuestros amigos, enterrar, ahí está, vale, así conseguimos aleaciones, y menos 4 grados, bueno, y de armas, como vamos, una pistola, un arco, que mierda de arma, esto, lo tenemos que mantener vacío, bueno, de momento, gente, vale, viene el ataque, no para, gente, los ataques no paran aquí, no paran, vamos a empezar también, con el tema de las, como se rompan las armas, fabricar algún arma, ballestas, vamos a intentar hacer, por lo menos 3, como sale el ataque, vamos a darle velocidad, vientos por ahí, madre mía, qué cantidad, gente, encima de noche, encima de noche, chata y corre, vamos a ir a por madera ahora, dos tíos, contra, yo no sé cómo acabar esto, vale, se ha caído, 5 de los duros, vale, sale el sol, sale el sol, vamos, uff, la calle a Ilia, la calle a Ilia, mucho, hay mucho, hay mucho para, para tan poca gente, tío, como entren dentro, como entren dentro, vale, de los complicados, hay 4, destruidos, fortificación de madera, vale, 3 de los chungos, o lo que han alcanzado, nivel 7, de, de que de combate, no me extraña, cuidado, que tienen frío, venga, que caigan esos ya, bien, queda 1, 1 y 6, de los, de los normales, donde están, por cierto, vale, por aquí, no termina mortal, uff, ganar, dejar de reclutar, y os pa dentro, solo queda 1, y ya lo mataremos, cuando entréis en calor, que Rile, que está, está fatal, está fatal, ¿qué haces? ¿dónde vas, Rile? Y en molino de viento, estupendo, pero Rile es loco, vente para acá, tío, vente para acá, pero ya, aquí, están a 0 grados, 2, vale, madre mía, madre mía, tío, venga, ¿dónde vas, tío? No, Rile, no, no, déjate, por él, para atrás, Rile, que vas a morir, amigo, menos 13, me pase ya la ola, Rile, te vas para adentro, y te curas ahí, despojar, despezar, dormir, venga, vete a dormir, tío, recupérate, descansa, ya, bueno, ya la baja la hipotermia un poquito, ahora menos 2 grados, 0 grados aquí, 4 grados, vale, si pasamos este invierno, bastante duro, venga, hay comida, bueno, y ahora sí que vamos a empezar ya a talar, extraer, piedras rocas, y talar, talar, venga, talar, ahí está, riego, crisis nerviosa, nos hacemos esa muralla, tío, la terminamos, dispositivo sin energía, bueno, ahora lo que coja en la madera, acaba en ese muro, y nada gente, vamos a ir dejándolo por aquí, bueno, dos personas gente, por el maldito frío, o sea, el frío nos ha, nos ha destrozado, no sé si vamos a aguantar, pero intentaremos aguantar hasta el final, esta es la cosa muy complicada, ya tenemos más animales aquí a la espera, aquí hay otro montón, veis que los ataques son muy consecutivos, si no reparamos todo esto, y no terminamos de, de, al final se colarán dentro, y va a ser un problema, ya viene el ataque gente, todos para aquí, Rilek, tú aquí, hostia, por dónde vas a colarte tú amigo, valeo lo gran, te tienes que venir, aquí, no para el ataque gente, venga, hacer lo que tengas que hacer, reparando, eso es, reparar la fortificación, ahí está, eso es, joder, reclutar gente otra vez, aquí, aquí, y aquí, viene este, joder, estamos apañados, tío, oye, muerte, dejar de reclutar, cuando vengan ya, porque si no, ahora sí que vienen, ahora sí viene gente, ahí está, uff, madre mía, madre mía gente, esto no hay quien, que lo pare, esto no hay quien lo pare gente, ¿dónde está el resto? vienen por ahí atrás, tenemos que arreglar ya, el muro, déjalo ya cerrado gente, porque esto se está poniendo feo, mira esa cola, uno por ahí, otro por ahí, nos van a romper esa torre, bueno, mientras vengan uno a uno, el arco nos mete una mierda, necesitamos la ballesta ya, como se le rompa la pistola a este, la pistola es lo que vale la pena, madre mía, se han colado todo gente, se han colado todos, hay que reparar, pero ya, queda uno, mátalo, vámonos, uff, odia la cosa gente, bueno, vamos a dejarlo ya, pero es que, pero es que vamos a tener que, que vamos, que dejarlo ya, porque es que al final, vamos aguantando, al máximo, mira la muralla, hay que repararla, está totalmente tocada, entonces, lo vamos a dejar por aquí gente, muchas gracias por haber llegado a esta parte, del vídeo, y nada gente, suscribiros, darle a like, que ayuda mucho, a seguir subiendo contenido al canal, y nada, nos vemos pronto, no, no 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 nada, no no Gracias.